Trapeo el piso con mi cabello y no gasto dinero en trapeadores. Hola, soy Javier y soy un tacaño extremo. No entiendo por qué las personas gastan dinero en trapeadores cuando tu cabello lo hace mucho mejor. También uso mi saliva para limpiar los vidrios y lo mejor de todo es que le deja un olor cítrico que me encanta. Para ambientar mi casa suelo tirarme varios pedos por toda la sala. Cuando como frijoles queda bien perfumada. Hoy vendrá mi papá a visitarme, así que es tiempo de limpiar y organizar todo para que vea que soy un adulto independiente. Barremos un poco la casa, trapeamos todo nuevamente, limpiamos un poco los vidrios y nos tiramos algunos pedos para darle un aire hogareño a toda la casa. Ah, hogar, dulce hogar. Ah, llegó mi papá, vamos a recibirlo. Hola hijo, tiempo sin verte, ¿cómo has estado? Hola papá, adelante, adelante, bienvenido a mi humilde hogar. Oye hijo, ¿por qué estás hablando como un pedo? ¿Y por qué tu casa apesta a frijoles podridos? ¿Qué pasa? Vamos papá, no seas exagerado, no huele a frijoles podridos, eso, eso es el olor del ahorro. Vamos hijo, ¿otra vez estás ambientando la casa con tus pedos? No seas tan tacaño, compra algo de incienso, por Dios. Bueno, la visita de mi padre no salió como esperaba, se molestó por lo de los pedos y me llamó tacaño. Pero yo no puedo comprar incienso, solo tengo 420 mil 300 millones de dólares en el banco y él, el de seguro, no tiene nada.